Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar que te rimo pa' las pibas que decocan al meñar Y agachaditas bajan, bajan la colita agachaditas bailan todas las pibitas Agachaditas bajan, bajan la colita agachaditas bailan todas las pibitas Levante la mano los pibes de fiesta La noche se presta para ir a bailar Levanten la mano los pibes de fiesta que ahora las pibas nos van a meñar